Número 2 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 Número 3 Número 2 por la desnutrición o por deborcolosis. En cada comunidad tiene que haber una salita, una educación. Mi hija tiene que estudiar. Algún día va a ser, o sea, un enfermer, tal vez alguno... El otro hijo tiene interés, pero a veces el papá o la mamá no tienen recursos, y a veces el chico abandona porque causa que no tiene zapatillas. A veces... hasta los chicos a veces se van con pargatas, porque zapatillas no tienen para comprar, el papá no tiene, no alcanza. Desde cuando estaba nuestra presidenta, bueno, ella es la que hizo todo un montón de cosas buenas para acá, para los pobres. Ella mandó esa pensión, mandó hasta las cajas, los módulos alimentarios, así que para nosotros, todo eso, ella hizo. Hoy estamos peor. Yo que hablo, la raza pobre está peor. Peor. Tenemos que... a veces rebuscamos, pero no podemos encontrarse en el trabajo. Viste, acá hay mucha discriminación. Totalmente, o sea, que ahora es un desierto. Acá, total, los políticos, los gobernadores nos abandonan. Siendo que somos aborigenes, somos argentinos, somos ciudadanos. Pero falta el acompañamiento de los gobernantes. Vamos a dar un brazo. Lo que se hizo, no lo que hace, no lo que hace, ha. No, no lo que se hizo, no lo que hace. Claro, sin duda, no lo que me hizo. Cómo lo que hace, no lo que hace, no lo que hace. Gracias por ver el video.